Saludos y bendiciones allá donde te encuentres, recibo un cordial saludo de parte de tu servidor Mi nombre es Elesar y es un gusto estar de nueva forma contigo Y bueno el día de hoy te voy a compartir un tutorial de alabanza que se titula Yo te busco Es una alabanza muy popular, muy conocida y por ello te la comparto en esta ocasión Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible y lo más didáctico Y bueno ahí comenzaremos diciendo en el tono que la vamos a tocar Originalmente está en Re, Re mayor, pero la vamos a tocar en La sostenido Para eso voy a utilizar un capotraste y lo vamos a poner en el tercer traste Y vamos a utilizar acuerdos basados en la nota de Sol Y voy a ir mencionando los acuerdos que vamos a utilizar Y para esta ocasión voy a utilizar una pua, uñeta Y los acuerdos que vamos a utilizar van a ser los siguientes, Sol Do Por ahí me van a ver utilizando un Do noveno Que no es otra cosa como si tuviera Sol Pero bajas eso todo es una cuerda Y el chiquito este lo quitas Y se vuelve dos Do noveno, ok Y también vamos a ocupar La menor Si menor Mi menor Y así serían todos los acuerdos que vamos a utilizar, ok Bueno, esa sencilla no vamos a aplicar mucho la vida Con el ritmo, ok El ritmo es de la siguiente manera Voy a tratar de explicarlo con solamente retos hacia abajo No vamos a poner abajo y arriba y esas cosas, ok Ok, si te fijas está súper sencillo No es nada del otro mundo Cuenta con cuatro líneas la primera estrofa O la única estrofa Y un coro, ok No tiene más, no tiene más que eso Ok, y vamos a empezar rápidamente con las Con las líneas que les mencionaba Dice de la siguiente manera Dice Tienes que ir con los dos 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 Dice, yo te busco, yo te busco, recibe en mí adoración. Ok, y ahí termina la partecita de la estrofa y se brinca rápidamente lo que viene siendo el coro. Dice, de la siguiente manera. Dice, te amo, te necesito, te amo más. Vamos a repetir una vez más. Te anhelo, te necesito y te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Ok, espero de verdad haya sido bendición para tu vida, para un ministerio en el cual estés tocando. Y bueno, nos vemos a la próxima en un nuevo videotutorial. No olvides suscribirte si no lo has hecho, no olvides darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Yo se ven bendiga y nos vemos a la próxima en un nuevo videotutorial. Te anhelo, te necesito y te amo más que a mi ser.